¿Sabías que se están desarrollando cervezas para tratar o prevenir enfermedades? ¿Para mejorar el rendimiento de los deportistas o para mejorar tu nutrición? Quédate hasta el final, porque en este video vas a conocer un tipo de cervezas bastante interesantes y desconocidas. Hola cerveceros, mi nombre es Diana. En el video anterior de cervezas saludables, que si no lo has visto aquí te lo dejo en las tarjetas para que al terminar este video vayas a verlo, ya hablamos sobre las cervezas saludables o especiales. Este término se usa para referirse al grupo de cervezas sin alcohol, sin gluten y cervezas funcionales. Las cervezas sin alcohol y cervezas sin gluten en el nombre tienen explícita su característica, pero las cervezas funcionales son un caso distinto. En este video vamos a conocer más a detalle qué son las cervezas funcionales. Pónganse cómodos, sirvan su cerveza favorita y comenzamos. ¿Qué son las cervezas funcionales? Se trata de una bebida no alcohólica basada en cerveza, adicionada con ingredientes que aportan un valor nutricional benéfico para el organismo, dirigida a consumidores que desean evitar el consumo de alcohol, calorías o gluten presente en la cerveza estándar, pero que al mismo tiempo quieren disfrutar el sabor y la percepción de la cerveza convencional. La finalidad de estas cervezas es conservar los beneficios de la cerveza estándar, como las propiedades antioxidantes y nutritivas, eliminar las propiedades perjudiciales como el alcohol y las calorías y, a través de la adición de otros ingredientes, potenciar los beneficios nutricionales de la cerveza. En resumen, buscan crear una superbebida basada en cerveza. Las cervezas funcionales hasta el momento no pueden categorizarse de acuerdo a sus ingredientes o propiedades, ya que hay una enorme variedad de extractos, nutrientes y métodos de elaboración que están siendo probados para tratar de obtener la bebida ideal. A continuación, vamos a conocer solo algunos ejemplos de cervezas funcionales que han sido o están siendo desarrolladas, para así tener un panorama más amplio de qué son y qué se busca lograr con las cervezas funcionales. Un grupo de investigación creó una cerveza Pilsner y una Rabler, adicionadas con cápsulas de extracto de té verde, para incrementar el contenido de fenoles, con la finalidad de incrementar el poder antioxidante de la cerveza. Cerveza adicionada con mosto de vino. Esta cerveza o híbrido de cerveza y vino se desarrolló para aprovechar los beneficios del vino y la cerveza en una sola bebida. La finalidad fue incrementar la concentración de antioxidantes como compuestos fenólicos y antocianinas. Se demostró que estas cervezas tuvieron hasta 7 veces más moléculas antioxidantes que una Pilsner estándar, lo que favorecería la salud cardíaca. Cerveza adicionada con santo mol. Esta cerveza se produjo en Múnich en 2001. Se trata de una cerveza de trigo adicionada con hankto mol o santo mol, a la que se le llamó san. Debido a la presencia de esta molécula, la cerveza obtenida tuvo mayor actividad antioxidante y quimio preventiva. Cerveza adicionada con kéfir. El kéfir es un producto lácteo fermentado rico en probióticos. Tomando en cuenta los beneficios del kéfir, se creó una cerveza adicionada con este producto, que por lo tanto contenía probióticos y las propiedades del kéfir, como son actividad antiinflamatoria y antioxidante. Cerveza adicionada con ganoderma. El ganoderma es un conocido hongo medicinal muy nutritivo y que posee propiedades antioxidantes y anticancerígenas, por mencionar algunas. Además, tiene un sabor amargo, por lo que a un grupo de investigadores le pareció un ingrediente que podría combinar bien con la cerveza. Por lo anterior, fue añadido en forma de extracto a algunas cervezas comerciales, para potenciar su efecto antioxidante, además de que aportó un amargor agradable. Otro grupo de investigación creó una cerveza adicionada con L-carnitina, una molécula que acelera el metabolismo de grasa y la lipólisis, obteniendo así una cerveza que, al menos en teoría, favorecería la disminución de peso. Cerveza adicionada con espirulina. La espirulina es un alga con propiedades nutricionales y medicinales, principalmente actividad antioxidante y potenciadora del sistema inmune. Por lo anterior, fue adicionada a una cerveza, potenciando así sus efectos antioxidantes y protectores del sistema inmune, además de que aportó características organolépticas agradables. Un grupo de investigación español creó una cerveza adicionada con algas para prevención de la diabetes. Como mencioné antes, las posibilidades para crear cervezas funcionales son infinitas. Además de las que ya revisamos, también se han desarrollado cervezas adicionadas con polen, con sal del Himalaya, con quinoa, entre otros ingredientes. Siempre con la finalidad de potenciar los efectos benéficos de la cerveza y aportar un valor nutricional y medicinal a esta bebida. Las cervezas funcionales están ganando popularidad, principalmente en Estados Unidos y Europa, donde se lleva a cabo la mayoría de la investigación al respecto. Los deportistas son el sector más interesado en la comercialización de estas bebidas, ya que parecen ser una excelente alternativa a las bebidas rehidratantes tradicionales. La innovación e investigación en el campo de las superbebidas y en específico de las cervezas funcionales crece año con año. Pero hay que decirlo, esto no es nuevo. Ya desde hace varios años se comenzó a investigar al respecto y la verdad es que pese a esto, este tipo de bebidas aún siguen en fase de desarrollo. De todas las cervezas que mencionamos aquí, solo una, la San, salió al mercado. El resto han sido proyectos de investigación de universidades y compañías. Debido a las limitantes como son el costo de la tecnología requerida para su elaboración, el costo de los ingredientes adicionales, la dificultad técnica, las numerosas etapas de producción para eliminar el alcohol, gluten o calorías, dan como resultado que el costo de desarrollo y producción de estas cervezas sea muy elevado. Si estas cervezas lograran comercializarse, tendrían que venderse a un precio mucho más alto de las cervezas convencionales, algo que no todos pueden pagar, por lo tanto la demanda sería poca, también así dejando de ser rentable para los productores. Estas cervezas hasta el momento son una utopía, pues su finalidad es crear una superbebida basada en cerveza, una cerveza que conserve todo lo bueno de la cerveza tradicional, pero que además tenga propiedades nutritivas, preventivas e incluso medicinales. Aunque se ha logrado crear en laboratorios bebidas de este tipo, obviamente no son accesibles para el público y en el corto y mediano plazo seguirán siendo proyectos de investigación. Por el momento solo nos queda conocerlas y esperar algunos años a ver si en determinado momento dejan de ser un producto de investigación y se comercializan, para así algún día probar alguna de estas. Llegamos al final de este capítulo, como siempre espero que les haya gustado, y si es así no olviden suscribirse y compartir este video con alguien más que les resulte interesante. Toda la información de este video y del anterior de cervezas saludables fue tomada de artículos científicos. En la descripción del video les dejo los títulos por si quieren ir a leerlos, aquí les traje la información ya digerida, pero ahí les dejo las referencias. También les dejo el enlace a un video de una conferencia de una universidad, donde hablan de estas cervezas funcionales por si quieren ahondar más en el tema. Si te gusta el contenido de este canal, te agradezco mucho apoyos con tu suscripción, compartiendo este video y dejando tu comentario para que el señor YouTube lo recomiende a más personas. Si deseas apoyar de una manera especial, recuerda que puedes adquirir tus artículos cerveceros o cualquier artículo a través de los enlaces, o dejando una pequeña donación. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto con más cultura y entretenimiento cervecero. ¡Amo este canal!